... ... Y si no la escuchan la radio, así no pueden ver la televisión. ¿Sí? Porque esto está anunciado desde hace tiempo. Está uno harto de trabajar, no te pagan los cultivos, ni te pagan nada. Y aquí siguen los tíos, calla la boca. Vamos al coche, un momento. Para negociarlo, para, para. Pero si aquí no hay negocio, que paguen los cultivos, que coño está negociando, si la ruina está metida. Nos lleva a la cárcel y nos pagan el desempleo, ya está. Ese es el negocio, tú no vas a poder sembrar, la ruina la tiran los hartos. Y no se enteran, no se enteran. A ti te pagan los cultivos, ni te pagan nada, y te quieren quitar la mierda que dan. Porque nos van a mandar a cojar paro, o no se enteran. No se están comiendo mis pagas, pero vamos, mira. La paga y su juguela se comen los cuales están todos. No, 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 no. No, 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 no.